... ...viernes por la mañana... ...bajo un sol de justicia... ...la actividad es frenética en la colonia de la Algaida... ...de Sanlúcar de Barramida... ...en la provincia de Cádiz. Estamos en plena recolección de patatas... ...Ismael y Juan Carlos... ...dos de los cuatro hermanos que gestionan... ...una explotación familiar... ...ya llevan horas recogiendo codo con codo... ...con sus trabajadores. Esto es herencia de nuestros padres... ...nuestros padres empezaron antes que nosotros... ...ya nosotros de chiquititos les ayudamos... ...y hoy en día nuestros padres, gracias a Dios... ...están jubilados y ya las tiras las llevamos nosotros... ...somos cuatro hermanos, los cuatro estamos usando... ...para llevar esto para adelante. Aquí tenemos nosotros varias fincas... ...que son las... ...las convenció mi padre... ...rellenándolo, porque esto eran marismas de barro... ...y poco a poco la íbamos rellenando... ...con arena... ...y entonces pues... ...poquito a poquito iba mi padre... ...cogiendo terreno. ...el campo, eso es nacido... ...nosotros hemos nacido en el campo... ...no conocemos otra cosa que no sea el campo... ...entonces es lo que llevamos la sangre, el campo... ...¿por qué no hemos dedicado a otra cosa?... ...yo personalmente tengo estudio... ...pero al final, al final... ...te tira lo que tú... ...lo que tú has mamado. Los cultivos de esta zona de Andalucía... ...son apreciados en toda España por su calidad... ...contrariamente a lo que se podría pensar... ...la proximidad del mar, el tipo de tierra y la salinidad... ...aportan a todo lo que se siembra un sabor especial. La patata nuestra, la papa de Sanlúcar... ...que decimos nosotros... ...le hemos puesto lo que es... ...el sello de denominación de origen... ...que es la arena fina de Sanlúcar... ...y eso lo da, evidentemente sus agricultores... ...pero también tenemos un soporte... ...que es la arena, arena fina... ...que es lo que le da la papa, este color... ...y esa textura que tiene... ...y evidentemente ese sabor que es único. Estos son lo que es marismas de barro... ...y se han rellenado de arena... ...una arena fina, muy blanca... ...que le da a lo que es la patata... ...un color muy blanco, muy bonito... ...y también le da un sabor muy especial". En esta campaña, pese a que una parte de la cosecha... ...se ha perdido por enfermedades como el mildiu... ...los precios acompañan. "...hemos tenido aquí una dualidad... ...hemos tenido una lluvia en abril... ...que todos mirábamos el cielo y decíamos... ...madre mía, esto es... ...mano de santo, ¿no?... ...era una gozada ver llover... ...porque hacía ya dos años... ...o tres años que no veíamos llover con tanta insistencia... ...pero claro, eso nos ha... ...ha traído una parte negativa al cultivo de la patata... ...y es que ha habido ciertas enfermedades criptogámicas... ...como por ejemplo ha sido el mildiu o artes narias... ...que han afectado mucho al cultivo... ...y hemos estado en algunas zonas... ...hasta en el 30% de pérdida de producción". "...y tenemos entre un 25 y un 30% menos de producción... ...pero el precio es muy aceptable... ...mantenido en el tiempo... ...y creemos que va a seguir manteniéndose en el tiempo". El viaje de la patata empieza del campo a la cooperativa... ...donde una parte se subasta allí directamente... ...y otra se prepara para la venta nacional e internacional. "...yo me levanto a las seis de la mañana... ...todo una cosa u otra... ...para las siete puedes meter mano con los chavales... ...traes las cajas... ...llamos la mañana recogiendo las patatas... ...metiéndolas en cajas... ...y ya a las dos yo ya cargo remorques... ...y los llevo ya a la nave donde el próximo día ya hace subasta". "...nosotros llevamos a la cooperativa... ...y ya en la cooperativa hace subasta... ...ya vienen compradores de Sevilla, de Málaga, de Córdoba... ...muchos las lleva Mercamadrid... ...y también hacemos muchas veces... ...lo que son el saco... ...para venderlos afuera, para las partes de afuera". "...hoy prácticamente Frussana el 80% de su producción... ...va a la exportación... ...principalmente a todos los supermercados europeos". Paradójicamente aunque somos exportadores... ...gran parte de las patatas que se consumen aquí... ...vienen de fuera. "...tenemos un país que es Egipto... ...que nos está haciendo una competencia muy dura... ...de hecho, por ponerte un ejemplo... ...los últimos cinco años ha podido subir... ...las importaciones de Egipto en torno a un 2.000%... ...literalmente, un 2.000%... ...es decir, hemos pasado de unas 2.500 toneladas... ...que entraban hace cinco años... ...están entrando ahora mismo unas 50.000 toneladas... ...de patatas de Egipto... ...entonces eso, de seguir esa dinámica... ...pues nos vemos en un problema bastante, bastante piliagudo". El problema de estos productos importados de terceros países... ...es que no llegan frescos... ...no cumplen los protocolos de seguridad alimentaria... ...de la Unión Europea... ...y no tienen la misma legislación laboral... ...por lo que pueden abaratar los costes... ...y competir sin rival en el tema precios. "...hay que decir que efectivamente... ...desde cooperativas agroalimentarias... ...hemos instado a la Administración Pública... ...de que efectivamente hay que ver... ...de que a los lineales lleguen patatas nuevas... ...y lleguen patatas de temporada... ...no lleguen patatas congeladas de otros sitios... ...sin nombrar ningún país ni nada... ...sino que no lleguen patatas congeladas... ...y no den gato por libre a los consumidores". Los agricultores consideran una injusticia... ...que no haya un control de productos fitosanitarios... ...en las frutas y hortalizas que importamos. "...tenemos que competir con el mismo producto... ...de otra zona en España, sino de otros países... ...y bueno, viendo las analíticas que hacemos... ...pues traen de todo tipo de materias activas... ...que aquí están prohibidas". "...al menos que cuando entre... ...no se le ponga en el sello de que sea patata española... ...que sea patata de países terceros... ...en los cuales los sistemas de producciones... ...de seguridad alimentaria... ...y de buen hacer a nivel medioambiental... ...no son los mismos que tenemos nosotros". Pese a todo el cultivo de la patata... ...como ha sido este año... ...puede seguir siendo rentable... ...al menos eso es lo que piensan... ...desde la cooperativa Frusana... ...donde se sienten orgullosos... ...de los productos que da su tierra. "...tenemos aquí... ...todo lo que es la brisa del Atlántico... ...tenemos el Parque Nacional de Doñana... ...el río Guadalquivir... ...y el soporte que tenemos... ...las arenas finas... ...que nos da... ...esa característica especial... ...en todos los productos que estamos utilizando". Los agricultores miran al cielo... ...y piden que este sea un otoño lluvioso... ...para volver a plantar... ...esas patatas tan características... ...que nada tienen que ver... ...con las de terceros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!